hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal fácil en casa de esta vez trajimos otra sugerencia de postres en potes para vender que es lo que más la gente está buscando en nuestro canal toda la gente nosotros miramos la estadística del canal y miramos que mucha gente estamos viendo que mucha gente está entrado a nuestro canal justamente porque ven todas las sugerencias de ventas para para negocios o para vender desde casa y entonces dijimos bueno ese es el camino y vamos a subir más sugerencias postres tortas en potes cosas ricas para ofrecer a nuestros clientes mucha gente que ya empezó su entendimiento y están muy agradecidos y bueno yo con lo poquito que puedo yo voy tratar de ayudar y subir algunas sugerencias algunas cosas ricas para que podamos salir al frente y tener un entrenamiento y empezar un nuevo negocio así que de esta vez es el postre el pote con ananá y vainillas y muy fácil muy sencilla de hacer porque no va no va al horno entonces es y aparte lo rico que es no no tienen idea de lo rico que es esto porque la vainilla quedó bien húmeda con él con el juguito de la nana que yo utilicé la nana en lata pero se pueden utilizar el ananá fruta que se puede después cocinar con agua y azúcar y queda este almíbar para mojar lo que pasa que acá el ananá está muy caro me conviene más las latas que el ananá fruta si en su país a donde viven el ananá está más económico la fruta de sugero que aproveche así que miren lo que es esto la que les voy a mostrar miren que delicia que es esto con la fruta de la nana a mí me encanta el ananá es una de las frutas mías favoritas y combinada con el coco que yo voy a poner que pusimos ahí coco rallado por arriba no no es lo más nada les sugiero para ofrecer a sus clientes acá en el canal también les vamos a dejar los links de los sándwiches para vender de las tortas de pollo también para vender también son sugerencias saladas que mucha gente pide también para para llevar a su trabajo para todo así que bueno espero que les gusten no se olviden de suscribirse al canal ya estamos llegando casi a los dos mil suscriptores chicos no lo puedo creer y gracias a la ayuda de ustedes estoy muy agradecida y yo desde acá desde mi lugar voy a tratar de subir sugerencias de ayudar para que mucha gente tenga una salida laboral y pueda pasar esta crisis que estamos pasando mundial así que vamos a la receta bueno vamos a empezar mostrando los ingredientes tenemos dos yemas una lata de leche condensada 200 gramos de crema de leche medio litro de leche entera como un cuarto de taza de amido de maíz que sería la maicena y vamos a necesitar una cosa para mezclar todos estos ingredientes primero vamos a poner la leche condensada el cuarto de taza de amido de maíz y vamos a mezclar estos dos ingredientes muy bien para que se incorpore y ahora con un colador vamos a pasar las yemas para sacar esa película para que no le dé el gusto del huevo a la crema y la vamos a mezclar bien para incorporar con los otros ingredientes también vamos a incorporar la leche de a poco y ahora vamos a agregar por último la crema de leche y ahora sí lo vamos a llevar al fuego fuego mínimo para que se vaya cocinando de a poco y cuando ven que se espesó de esta manera vamos a agarrar un batidor manual y lo vamos a batir bien para que quede bien cremoso tiene que cocinar más o menos unos 3 minutos para que se cocine bien el amido de maíz después de eso lo vamos a pasar a un refractario y lo vamos a cubrir con un plástico film para que no se haga la película dura por arriba lo dejamos enfriar y lo llevamos a la heladera para que esté bien frío bueno y acá vamos a cortar en pedacitos así los pedazos de ananá para rellenar nuestras tortas yo estoy utilizando el ananá en latas y para preparar el merengue italiano vamos a poner las dos claras que nos quedaron de las dos yemas lo vamos a poner en una hojita y vamos a agregar 100 gramos de azúcar lo vamos a batir bien vamos a prender el fuego y lo vamos a bajar al mínimo y con el batidor manual lo vamos a ir batiendo y con la punta de los dedos vamos viendo si quedan grumitos de azúcar y cuando ya está tibiacito sin grumitos de azúcar es porque ya está lo vamos a pasar para un bol y con un batidor lo vamos a batir empezamos despacito y aumentamos la velocidad de la batidora y cuando vemos que ya hace este tipo de pico es porque ya está y ahora la vamos a poner en una manga o en una bolsa plástica que esté bien limpia y también un pico si no tienen pico no hace falta y acá tengo las vainillas las voy a cortar de este tamaño bueno acá tenemos las vainillas cortaditas el coco rallado el ananá cortaditos y tenemos el merengue italiano y la crema también tengo el jugo del ananá que lo puse adentro de una botellita bien limpia y perforé así la parte de la tapita para rociar las vainillas y el tamaño del vasito que vamos a utilizar va a ser de 250 centímetros cúbicos bueno vamos a decorar nuestros pasos acá primero voy a poner la crema en toda la parte de abajo en la base y ahora vamos a poner los pedacitos de vainilla y ahora lo vamos a rociar con el jugo del ananá lo voy a volver a cubrir con la crema y vamos a poner el ananá cortadito yo por pote utilicé una cucharada de ananá cortado y lo voy a volver a cubrir con la crema y ahora vamos a poner el merengue italiano que está riquísimo y con la manga y estos piquitos queda muy bonito muy lindo muy vistoso y a los clientes les encanta y ahora vamos a poner un poquito de coco rallado porque el ananá caza muy bien con el coco rallado y así quedó nuestro primero pote y acá le voy a dar una sugerencia también un poco más económica que esta va a llevar más vainillas la otra llevó más crema y esta podemos hacer con dos capas de vainilla vamos a rociar con el jugo vamos a cubrir con la crema otra capa de vainilla lo volvemos a rociar con el jugo es muy importante que tenga esa humedad los bizcochos porque va a quedar mucho más rico podemos poner ahora el ananá cortadito de esta manera una cucharada es suficiente pero si sus clientes le gustan con más frutas ustedes tienen que ir calculando todos los gastos vamos a poner otra parte con crema lo acomodamos bien de esta manera para que quede bien cubierto todo y ahora vamos a cubrir con los copitos de merengue italiano y finalizamos con el coco rallado y así quedó esta versión un poco más económica que la otra bueno amigos y amigas espero que les haya gustado de esta sugerencia de postres en potes para vender y les garantizo que a todo el mundo les va a encantar porque es riquísima este postre bien frío no tienen idea de lo rico que es bueno yo voy terminando por aquí espero que les hayan gustado no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita y deje su like y deje suegio